4 de marzo de 2022 eliminatoria para encontrar a un nuevo campeón nacional de peso completo participantes euforia gran guerrero bárbaro cavernario akuma último guerrero el terrible el sagrado y star black hasta este punto todo estaba bien la polémica hasta ese entonces era qué pasó con el torneo de independientes que se supone se iba a suscitar para poder sacar a este nuevo campeón de peso completo definitivamente sabíamos que esta historia se iba a desarrollar de la manera en la que ya se vivió el consejo mundial de lucha libre solamente iba a encapsular dentro de su producto lo que es ese torneo ya que dicen y aseguran muchos que este título es propiedad privada del consejo mundial de lucha libre se supone que es un título que está bajo la custodia de la comisión de lucha libre y en aquel momento de la polémica de el ex diamante azul y la comisión esta situación quedó más que ambigua definitivamente se esperaba que este título se reactivara ya que la oportunidad para ser monarca en esta división era una que cualquier elemento quisiera buscar pero incluso se supone que luchadores independientes iban a poder disputarse lo que es una oportunidad para tratar de tener aquella presea mentiras tras mentiras la situación del título nacional de peso completo se fue desarrollando después de que diamante azul alborotar a el avispero pero bueno euforia es el nuevo campeón nacional de peso completo dentro de lo que se destaca de esta eliminatoria hay un par de cosas entre ellas estar black fue uno de los luchadores que sorprendentemente se encontró participando en este viernes espectacular y solamente se le ha reconocido su trabajo se le ha mencionado como un excelente luchador y es un gladiador que definitivamente todos quieren ver de nuevo dentro del producto principal del consejo mundial de lucha libre en lo que ese brinco pasa de arena coliseo hacia lo que ese viernes espectacular a otro luchador que se le vio más que motivado por recibir este tipo de oportunidades fue al propio akuma que hasta lo vimos volar dentro de esta función y aunque no fue uno de los finalistas si tenemos que mencionar que dentro de este torneo se vivió cierta frescura se vio cierto cambio veíamos a los mismos nombres de siempre pero a su vez veíamos pequeños tintes de refrescura al final gran guerrero y euforia quedaron frente a frente y no bajando la mirada para ver quién podría ser el nuevo campeón nacional completo y es donde inicia esta historia de una lamentable tragedia euforia contra gran guerrero es una rivalidad que para muchos puede gustar dos enmascarados dos que incluso en algún momento se burlaron uno contra otro con jugarretas interesantes pequeños tintes de historia se habían desarrollado pero tal vez no nos imaginábamos que se podían topar de nuevo en esta eliminatoria para encontrar al nuevo campeón nacional de peso completo el rival original el rival que para muchos debió tener euforia en esta final era último guerrero aquel que si se topó euforia y que en ese pequeño segmento donde ambos lucharon se revivió aquella rivalidad que quedó inconclusa que quedó pausada que quedó eliminada y que después de que euforia es el nuevo campeón nacional de peso completo se puede revivir los guerreros contra los infernales donde estos dos pueden tratar de estar demostrando quién es mejor que otro y para este punto como dato curioso los infernales han sido un dolor de cabeza para último guerrero porque hasta el momento dos de ellos ya lograron derrotarlo para quitarle o para arruinar una presea al luchador de otro nivel hechicero despojándolo del campeonato mundial versión consejo mundial de lucha libre y euforia que lo derrotó para llegar a la final de esta eliminatoria la fórmula dentro de los torneos de consejo mundial de lucha libre es una muy confusa es una que incluso cansa ya que muy consecuentemente los hemos estado viendo dentro de los viernes espectaculares y honestamente en cuanto a logística son un fracaso siempre hay errores de tiempo siempre hay errores de continuidad y solamente porque hemos tenido a nuevos campeones o han sido en momentos muy particulares es que logran hacer estallar no en todas las ocasiones al público que se encuentra consumiendo en el torneo en cuestión en este caso fue algo similar sin embargo no podemos saber si fue un evento arruinado por una lesión por una desgracia o que tal vez todo concluyó como se supone debió terminar euforia en una secuencia común y natural dentro de sus castigos de lucha libre tenía preparado a último guerrero para finiquitarlo con un bombazo desde lo alto del esquinero ahí sucede el error porque euforia no puede sostener el peso de gran guerrero ya casi para terminar y lograr hacer su castigo hay un pequeño desbalance y el peso del gran guerrero le gana de todo lo que pudo haber hecho euforia decide arrojar en un bombazo muy mal aplicado a gran guerrero sobre la loda y es aquí donde este daño esta desgracia se vive y es por esto que euforia es el nuevo campeón nacional de peso completo la gente estalló la gente gritó la gente mostró su preocupación y descontento un luchador profesional prácticamente había lesionado tal vez sin intención a otro dentro de un gran torneo para definir a un nuevo campeón algo que no solemos ver muy comúnmente en estos luchadores este tipo de errores hoy se vivió la mala suerte la maldición o aquella lamentable coincidencia de que un torneo para este título terminara de esta amarga manera se vive aquel título que ha estado involucrado en polémica prácticamente desde que fue despojado de su anterior monarca y que hasta este momento no hemos visto que emita ninguna palabra tal vez ya lo superó o tal vez sigue preparando la sorpresa de su título nacional de peso completo independiente aquel que ya hemos visto que porta para sesión de fotos y que puede representar que estemos próximos a ver una verdadera eliminatoria donde ahora sí luchadores independientes tendrán en el espacio luchadores de triple a también podrán participar y hasta incluso la puerta prohibida quedará abierta para elementos del consejo mundial de lucha libre aunque claro esto es algo que sabemos no sucederá aunque gran guerrero salió en camilla y hay preocupación no existe un comunicado con respecto a su estado de salud muchos esperan que se presente en la función donde está programado el día sábado otros siguen esperando el comunicado de la tragedia y bueno el propio euforia ya le declaró la guerra directamente a gran guerrero él tendrá la oportunidad como primer contrincante para que se de una revancha por este campeonato nacional de peso completo aunque no lo creas el consejo mundial de lucha libre está recurriendo a este tipo de acontecimientos para publicitar lo que son sus próximas funciones para dejar una pizca de morbo para dejar una pizca de curiosidad y que para estratégicamente hablando se deje un motivo para que tú compres un boleto en el próximo martes próximo viernes próximo sábado o cualquier día donde se supone concluirá lo que se inicia como ejemplo en esa propia función vimos un altercado entre comillas entre fugaz y diamond una aparente pelea en el centro del ring donde hasta el propio referee el olímpico tuvo que intervenir la gente pedía que los dejaran para que concluyeran sus diferencias pero es aquí donde tendremos que esperar a ver tal vez un mano a mano entre diamond y fugaz o cualquier otra combinación donde estos dos luchadores estén involucrados lo mismo hicieron hace no tanto tiempo con las amazonas y muy curiosamente después de esto vamos a tener lo que es un torneo de pareja suicida de amazonas concluyendo con tú qué opinas de todas estas situaciones que está atravesando el campeonato nacional de peso completo crees que es una maldición crees que es una coincidencia y por último tú qué opinas de euforia como un nuevo monarca nacional de peso completo se despide de esta manera tu amigo willow bone hardy del canal de youtube producciones lucha blogs suscríbete comparte y deja tu poderoso like en este vídeo activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones una vez se suban nuevo contenido viva la lucha es un nuevo proyecto que también es propiedad de tu servidor y está en esta plataforma me despido de ti mandándote un gran abrazo del tamaño de super porky muchas gracias y hasta la próxima adiós y 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 Gracias por ver el video.